Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kulel, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, es asombroso las reacciones que hay por el Balón de Oro de Leo Messi el octavo Balón de Oro de Leo Messi, que evidentemente en algunos pues despierta todavía una tirria infernal porque Messi es canterano del Barça, ha sido y es y será patrimonio del Barça es el jugador que ha llevado al Barça entre el año 2009 y el 2020 o el 2008-2020 a la máxima cima mundial con Champions, con muchas ligas, con balones de oro, con récord de goles y todo lo que te puedas imaginar lo ha hecho Messi, Copa América, luego ha ganado también ya para cerrar su carrera un mundial aunque ya no era jugador del Barça, quién sabe, quizá justamente podrían ir por ahí tenía que ir del Barça para ganar un mundial, al final era el Barça el problema en cuanto se ha ido del Barça, mira, Messi gana un mundial podrían haber ido por ahí, no sé cómo no se les ocurrió, la verdad que hubiese sido una buena asociación de ideas pensar que el Barça era el problema de que Messi no ganara un mundial pero esta gente que es capaz de inventarse cualquier cosa, esta era una que la tenían a huevo pero mira, no se les ocurrió, al final son malotes pero también se les pasan las más fáciles bueno, voy a leeros algunas declaraciones que ha habido sobre el tema terminando con la reacción de Roncero y Cristiano Ronaldo que es un poco delirante, es un poco delirante y la voy a explicar pero vamos a empezar con Matthaus, el exjugador alemán que también ha hablado de la designación y ha dicho algo que muchos pueden llegar a pensar es una cosa que Lothar Matthaus, que fue jugador de la selección alemana del Bayern de Múnich si no recuerdo mal, y fue campeón del mundo en la Italia en 1990 ha dicho que este balón de oro de Messi era una farsa farsa, 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 como dicen antes de Madrid dice Matthaus, abro comillas la elección es una farsa, aunque soy fan de Messi dice, durante todo el año pasado Haaland rindió mejor es inmerecido que Messi haya ganado para mí el noruego es el mejor jugador de los últimos 12 meses ganó con el Manchester City la Liga de Campeones la Premier League y la Copa de Inglaterra y batió récord de goles dice Matthaus bueno, voy a darle un pequeño dato a Matthaus sobre estos datos de Erling Haaland es cierto, y si hubiese ganado Haaland el balón de oro yo no habría puesto ninguna pega no habría dicho nada, porque hay un caso bastante potente para dárselo a Haaland pero también es cierto que Haaland llega a un equipo que la temporada anterior si no recuerdo mal, ya había ganado la Premier o se había quedado las puertas creo que había ganado la Premier había ganado la Premier se había quedado en semis haciendo un partidazo contra el Real Madrid dos partidazos contra el Real Madrid y perdiendo en los últimos minutos por lo tanto Haaland no es realmente el promotor de que el Manchester City haya ganado estas competiciones el Manchester City las podría haber ganado sin la llegada de Haaland con un buen 9 quizá Julián Álvarez o quien fuese podrían haber ganado también la Premier y la Champions porque estaban ya llevando años merodeando es cierto que la aportación de Haaland pues ha sido muy importante para acabar de cerrar la potencia del Manchester City pero no te diré que ha sido el factor determinante el factor determinante hace tiempo que lo vienen cociendo en el Manchester City que vienen trabajando en un proyecto que cada vez se acercaba más a conseguir un triplete bueno, lo han conseguido con Haaland perfecto Haaland ha ayudado por supuesto pero también acordaros en semifinales y en la final de la Champions Haaland no aparece Haaland no existe o sea que no y no es por tirarle mierda hay veces que no no te salen las cosas en los partidos importantes pero repito no precisamente se pasan las semifinales y se gana la final gracias a Haaland precisamente pero es verdad que Haaland oye metió récord de goles fue una máquina imparable que se benefició de un juego colectivo del Manchester City que estaba ya muy rodado y fue la guinda del pastel o sea Haaland al final en ese proyecto es la guinda del pastel se beneficia ahí hubieses puesto a Mbappé o hubieses puesto a Messi y tanto Mbappé como Messi se inflan a meter goles y se inflan a romper todos los registros que se podían haber roto ahora si pones a Braithwaite no evidentemente o sea aquí está la diferencia por lo tanto entiendo a Mataus pero también hay que analizar un poco dónde y en qué contexto Haaland hace lo que ha hecho es importante también esto porque repito Messi con años malos del Barça era pichichi era el jugador que metía tres goles en un partido de falta era el jugador determinante era un jugador que daba igual quien tuviera al lado siempre te hacía la jugadita no dependía Messi nunca ha dependido de tener un compañero al lado o no que fuera bueno si nos ha tenido buenos como Xavi ni esta y Busquets hombre ha sido ya espectacular porque eso le pasa a cualquiera que sea bueno pero cuando no ha habido nadie ha sido el que ha sostenido al Barça el solito y la prueba la tenemos en que en cuanto él se marchó el Barça se hundió y se fuera a novena posición de la liga así de simple bueno dicho esto esta es la reacción de Mataus la entiendo no la comparto del todo pero la entiendo por eso yo ayer dije algo que muchos no entendisteis muchos me habéis dicho que yo he dicho que Messi no merecía el Balón de Oro yo no dije señores que Messi no merecía el Balón de Oro a ver si aprendemos a escuchar lo que se dice es muy fuerte hay muchos comentarios diciéndome ¿cómo que Messi no merece el Balón de Oro? ¿pero qué dices? Spadell no te enteras no sé qué es que yo no dije que no se le merecía yo dije que de los 8 que ha ganado posiblemente sea el que menos se merecía es muy distinto a decir que no se lo merecía pero si tú analizas los 8 posiblemente este para mí es el que menos y luego el otro debate que hay gente que me dice yo le estoy diciendo que para mí es más difícil ganar la Champions que ganar la Copa del Mundo y hay gente que me dice no te equivocas ¿pero qué dices? como si fuera aberrante lo que estoy diciendo no es un tema de debate no es un tema aberrante no es un tema de blanco-negro amigo mío está bastante igualada la cosa pero te voy a explicar por qué es más difícil ganar la Champions que la Copa del Mundo hay gente que una de las cosas que me dice de la dificultad de ganar la Copa del Mundo es que se juega cada cuatro años eso no impacta en la dificultad eso impacta en que no tienes acceso a ganarla muy a menudo porque se juega cada cuatro años eso no habla de la dificultad de la competición eso habla de la temporalidad de la competición el tiempo en el que transcurre entre una edición y la otra no te implica dificultad te implica el acceso a poder jugar la competición no implica no es un factor que digas ah esto la hace más difícil no ni más difícil ni menos difícil la temporalidad no es un factor de dificultad es un factor de temporalidad es que está más claro que el agua por lo tanto lo de los cuatro años es simplemente un tema de tiempos ¿por qué me parece más difícil la Champions? pues mirad es muy sencillo porque los equipos de club los top los que juegan en Europa tienen a los mejores jugadores en cambio cuando hacemos un mundial muchos de los mejores jugadores quedan completamente diluidos ejemplos Lewandowski en Polonia no es lo mismo Lewandowski en el Bayern de Múnich rodeado de los mejores del mundo o de jugadores que son la creme de la creme de Europa o del mundo que rodeado de jugadores polacos que no conocemos a ninguno excepto a Lewandowski no es lo mismo Haaland con Noruega que Haaland en el Manchester City Haaland en Noruega no es nadie es un jugador que no consigue que su selección clasifique para semifinales de un mundial y sin embargo con el Manchester City es una máquina de meter goles Salah es un jugador que la rompe con el Liverpool porque está rodeado de jugadorazos de muchas de muchas nacionalidades cuando se va con Egipto donde está Salah desaparecido no juega ni el mundial entonces obviamente esto lo que te implica es que te estás enfrentando en el mundial a muchos equipos que su capacidad queda diluida todos los equipos quedan diluidos la categoría futbolística del mundial es un poco inferior porque además estás jugando a jugadores que no suelen jugar juntos en la Champions son jugadores que siempre están juntos son los mejores están juntos los mejores con lo cual el rendimiento de Salah el rendimiento del otro del de más allá de Haaland se ve muy potenciado y te dificulta la tarea porque el Barça una cosa es que el Barça se enfrentara a la Noruega de Haaland y otra cosa es que el Barça se enfrente al Manchester City de Haaland obviamente cuál consideráis que es un partido más difícil para el Barça hombre pues ya está cuál sería más difícil para la selección española jugar contra la Noruega de Haaland o jugar contra el Manchester City de Haaland Bernardo Silva el mejor de Portugal el otro que es el mejor de Brasil el otro que es el mejor de Francia el otro que es el mejor de Bélgica claro De Bruyne en Bélgica pues queda diluido porque no está acompañado por Bernardo Silva por Haaland por Rodri bueno claro pues por eso es más difícil la Champions es que es un tema bastante empírico bastante empírico ojo la Champions no tiene la mística del Mundial porque el Mundial se juega cada cuatro años pero eso no es constitutivo de su dificultad eso es constitutivo de la temporalidad que lo hace tan especial el hecho de poder ganar o no luego vamos a las declaraciones de Dechamps aclarado mi punto y aclarado estos dos puntos que creo que son importantes lo del Mundial y la Champions y lo de y lo de y lo de que no Messi merecía o no este Balón de Oro no Messi posiblemente lo merecía porque habitualmente ya lo hemos visto igual que el año que se lo dieron a Modric o a Cannavaro estamos viendo que cuando hay Mundial tiene mucho peso el Mundial yo ya expliqué que para mí no tendría que ser así pero es lo que es entonces si es lo que es y siguiendo el criterio de que cuando hay un Mundial el mejor jugador del Mundial es el que suele llevarse el Balón de Oro pues señores el Balón de Oro estaba adjudicado a Messi punto no hay más historia ¿vale? con lo cual no he dicho que no se lo merezca he dicho que de los ocho que ha ganado para mí es el que menos se merece pero esto no implica que no lo merezca bueno dice Dechamps que para él dice es difícil decir que Messi es el mejor es mejor que Ronaldo o Mbappé no es muy fácil de decir es muy fácil de decir ¿cómo que es muy difícil? es muy fácil de decir ¿cuántos balones de oro tiene Cristiano? ¿cuántos balones de oro tiene Messi? ¿cuántos balones de oro tiene Mbappé? veamos cómo acaba Mbappé su carrera veamos cómo lo acaba Cristiano Ronaldo veamos cómo lo acaba Messi el Balón de Oro me parece un buen parámetro para determinar quién es el mejor jugador de la historia el que tenga más pues obviamente algo indica ¿no? bueno pues el que tiene más es Messi ah que no nos sirve este parámetro bueno pues ¿qué otro parámetro quieres ver? ¿número de goles? ¿número de faltas? ¿número de regates? ¿número de asistencias? ¿cuál? o sea ¿qué parámetro quieres tener en cuenta para determinar que un jugador es mejor que otro? me parece que el del Balón de Oro es el número de balones de oro bueno me parece que es bastante fiable es bastante fiable pero bueno dice que bueno ha dicho que eso es lo que dicen los argentinos con respecto a que es el mejor dice lo siguiente a ver si encuentro la cita dice tiene claro el Balón de Oro no sé qué de Schamke no sé es que no sé dónde empieza la cita dónde acaba muy bien creo que el que ha escrito el artículo no no ha puesto bien las comillas dice aquí dice es difícil decir que Messi es mejor que Ronaldo o Mbappé que es más joven son jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol mundial no no es que veis aquí es donde me encuentro yo en la tesitura de la idiotez humana que es hacer frases que yo llamo de cassette evidentemente que Cristiano Ronaldo ha dejado una huella en el mundo del fútbol obvio ¿cuántos tiene? 5 o 6 balones de oro ¿cuántos tiene? obvio que ha dejado una huella en el mundo del fútbol nadie está negando que en Cristiano haya hecho huella en el mundo del fútbol nadie está diciendo que Mbappé no esté dejando su huella nadie dice que Ronaldinho dejara la suya es que no estamos hablando de si se deja huella o no hay muchos jugadores que han dejado huella en el mundo del fútbol la cuestión es si ganar un octavo balón de oro te convierte en el mejor jugador de la historia hombre si vas a mirar parámetros pues es un buen parámetro para decir que sí para decir que sí si durante en 8 temporadas te han considerado el mejor del mundo y en la historia no hay ningún jugador que haya tenido 8 temporadas la nominación y ganar el galardón de mejor jugador del mundo coño pues es un dato bastante fiable lo otro de si dejan huella no dejan huella de si uno es joven si el otro no es joven bueno compara cuántos balones de oro tenía Messi con 23 y cuántos tiene Mbappé por ejemplo bueno y por último vamos a estar hablando de lo que dijo Roncero Roncero dijo que el balón de oro que estaba claro que se lo iban a dar a Messi con un poco de ironía como intentando hacer ver como que no lo merecía y como intentando como siempre pues denigrarlo yo creo que Roncero nos ha enterado que Messi no está en el Barça pero bueno evidentemente la pupita que ha hecho Messi al madridismo no sólo por los goles que les ha marcado no sólo por las exhibiciones no sólo por los títulos no sólo por haber llevado al Barça a la cima sino que además encima siendo jugador del Barça se llevó un huevo y medio de balones de oro supongo que siete con el Barça claro eso evidentemente que el Barça tenga al jugador más laureado de la historia cuando era jugador en este caso Messi con siete balones de oro evidentemente no es algo que haga gracia a ningún madridista y es algo que no encaja repito con la historia que les han contado a más de uno de aquello de que el Madrid es el más grande y siempre lo será porque está tocado por Dios mira vamos de blanco como los angelitos sólo nos faltan las alas ¿no veis que somos ángeles? bueno luego sí cuando nos tiramos por el césped nos guarreamos enseguida pero bueno en principio somos angelitos vale vale pues muy bien esta sensación ¿no? de que están tocados y de repente coño estamos tocados por la mano de Dios y resulta que el diablo le consigue ganar y mira le da a Messi seis o siete balones de oro siendo jugador del Barça no puede ser esto no me cuadra esto no va con la historia del Real Madrid esto no va con el relato infantil que le contaban los abuelos en la hoguera rodeados de la chimenea ahí en Navidad hablando de de lo grande que es el Madrid y lo tocado por Dios que tienes que sentir porque tú eres del Madrid y has nacido donde has nacido y eres del Madrid no por casualidad no es una casualidad del universo del Big Bang no 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 es que Dios te ha puesto aquí específicamente porque tú eres uno de los elegidos lo pienso y me meo de la risa bueno dicho esto Cristiano Ronaldo al discurso de Roncero con ironía haciendo ver como que Messi no merecía el balón de oro a pesar de que va diciendo que sí pero lo dice con ironía Cristiano Ronaldo le ha puesto tres caritas sonrientes como diciendo que risa tu ironía y además que tienes razón porque en realidad los siete los ocho balones de oro de Messi los merecía yo porque yo tendría que tener catorce o quince balones de oro porque soy Cristiano el más guapo el más rico el mejor no sé qué pues no Cristiano lo siento mucho al final el señor Leo Messi pues te ha pintado la cara ¿qué quieres que te diga? eres un grandísimo jugador y lo tendrías que aceptar como de hecho Messi que Messi ha dicho que él esa pregunta de si es el mejor del mundo no se la hace porque él simplemente ya se siente honrado de que la gente piense que es uno de los mejores jugadores del mundo Messi te irá diciendo que él está honrado que la gente piense que es uno de los mejores jugadores del mundo y Cristiano Ronaldo te dirá que él es el mejor jugador del mundo sin ninguna duda y dirás hombre yo tengo una duda ocho balones de oro contra cinco eso me genera duda a ti no bueno perfecto campeón adelante a mí me la genera bueno me la genera en el sentido de que tú me dices que eres el mejor y no no me lo creo señores estas son un poquito algunas de las reacciones que se han visto luego Bellingham Bellingham le ha tirado flores a Messi evidentemente muchos jugadores le han tirado flores evidentemente no son tontos que aquí hay un grupo de gente que se quiere hacer la tonta porque le conviene y hay un grupo de gente que por lo menos tiene un poco de vergüenza y sentido común y dice bueno aunque sea el Real Madrid no voy a decir una gilipollez de Messi porque esto queda grabado hoy en día en la hemeroteca y voy a quedar retratado de por vida bueno hay gente que no le importa quedar retratado al contrario seguramente les gusta estar retratados y hay gente que tiene un poquito de dignidad y como Bellingham por ejemplo pues reconoce que es uno de los mejores jugadores de la historia y no tiene ningún tapujo en alabar al argentino señores lo voy a dejar aquí decirme que pensáis de estas reacciones y si habéis visto otras otras y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spiderman Culel superior del Barça que no sirve para nada chao suscríbete 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 So you fight there, you don't even